como mencionaba yaris me diga es el caso de tecache y ya el link que se encuentran en el país en el ámbito en la 42 grabando el vídeo musical en capotillo villalona ay qué bonitos la feliz pareja los enamorados estuvieron aquí en la capital de la república dominicana y pues estuvieron como pues se dio a conocer durante el fin de semana luego de que tecache había anunciado que ya le había puesto fin a su relación con la dominicana ya el link y que dijo que también que no va para acá y etcétera pues ahora resulta que llegaron juntos al país para el rodaje del vídeo musical en la popular 42 de el capotillo en la capital ahí vemos imágenes de un live que hizo yailín y fue capturado por algunos gente que no se pierden las redes sociales pues capturaron ese live y también pues algunas imágenes recogidas por la gente de reconocido puntocom estuvieron por allá también y también por la gente que estuvo por ahí tomando imágenes y subidas a las redes sociales si tú sabes que ya eso lo hemos conversado aquí en varios temas el tema de el de tecache y ya y yo aquí el viernes fue que hable el viernes yo dije que tecache y tanto como yale en este caso son ya víctimas del sonido en el revés o sea son personas que ya entraron a la manipulación de contenido ya aquí ya el país lo tienen de relajo ya el índice lo último que el índice que se fuera hicieron fue dije que estaban peleando y al final era para promocionar un jabón ahí está la mamá y jordan hablando con tóxico y la insuperable en un en un en vivo sandra berrocari y caro brito en un poner junto ya el inglés tecache ni se ni se diga o sea ustedes ya tienen que entender que la farándula dominicana se ha convertido como caso cerrado es algo montado me entiende entonces cuando a mí me vienen con un chisme digo una vaina que fulano y le digo eso es montado eso es un marketing señores apuesto que viene un disco apuesto que viene algo lo último que pasó fue que ellos promocionaron un jabón entonces ya yo considero a tecache yo creo que tecache dijo eso lo que él dijo en las redes que no volvía a arde porque él sabe que ya él mismo está siendo víctima de manipulación de sonidos o sea lo están utilizando para mal para hacer marketing y para y para hacer sonido con yayling aunque él también le tenga encha se está enganchando pero a tecache y no necesita ese sonido pero lo que la chava y viene señores la música dominicana o sea el entretenimiento se ha convertido en un circo y esta gente están haciendo show mediático aparecen los los merengueros típicos que están trabajando y por eso que tuve la gira en eeuu mucho dinero mucho dinero la gran pregunta que yo me hago cuál es el tema que tiene tecache pegado yo no sé ustedes yo no conozco ninguna canción de este tipo aparte de sus controversias lo único que ha hecho es darle muchísimo rompecabezas yo me imagino la madre de este muchacho como debe estar sufriendo de los nervios porque todo ese muchacho todo lo día es un show todo lo día es una vaina todo lo día es un desastre y ese manejo errático ojalá que no termine una tragedia porque se lo digo porque una cosa es el show el circo que se monta en los escenarios otra cosa es como el fanatismo puede llevarse a título personal y no descarten no descartemos nosotros que un día de esto como lo estaba diciendo ahorita ese muchacho esté por ahí y aparece que se le pegue tú un fuetazo tú tú me entendió que no somos así porque los dominicanos somos así entonces este muchacho está dando demasiados dolores de cabeza y atención yo lo que quiero hacerle un llamado a la sociedad dominicana vamos a castigar y como castigamos a este tipo de de artista vamos a llamarle así no dándole view no dándole live no nada hay mucho que yo dominicano yo lo tengo así por ejemplo uno de ellos sujeto sujeto tiene un comportamiento inapropiado para mí tú me entiendes tú no te puedes vender como artista cuando tú no canta me hace nada que yo hago con esa persona inmediatamente me llega cualquier vídeo cualquier cosa yo no le doy view yo no lo abro y ya vamos a empezar con este muchachito a darle ese castigo social y los dominicanos debemos de dejar de ser tan lambones de por dios es el problema dejemos de por dios manejense mira yo estoy cogiendo pique y estoy dejando de seguir la mayoría de capitaleños por eso mismo porque siento que lo que son unos ridículos y unos payasos hay no y no son los ridículos los payasos el grupo todos los programas por de poca que hay en la capital eso es sólo más ridículo me tiene un grupo de bufones que lo que paran es riéndose un plumerío en la mayoría de programas porque me tienen alto son gente que mal informan al público son gente que marcha y dillon baby se inventan un sonido y ellos quieren hacer noticias con eso sin primero investigar y sin saber el impacto que va a tener esa noticia a nivel nacional y una noticia que va a opacar cosas más importantes que eso entiende y ellos se prestan para eso y me dan me dan pique me entiende pique me dan por eso que yo lo que no quiero saber de esa gente si pero vale lo importante es no generalizar por ejemplo en la república no la república dominicana tiene muchísimo talento hay muchos exponentes muy bueno ahora bien lamentablemente en los últimos tiempos de la pandemia hacia acá se ha olvidado lo que es el crear el contenido base o sea artista haga música usted cantante cante ahora los artistas optan por primero hacer un show un circo una vaina un vídeo una controversia y lo que menos hacen es cantar señores si esa es un lío también lo tú dices no hay mucha gente profesionales pero a todos esos profesionales no le están dando la oportunidad porque vemos como la mayoría de estas personas que tienen poca lo que van lo que buscan es gente con sonido me tiene travesti con sonido venga fulano siéntese ahí sin ser comunicador sin haber hecho ningún ningún tipo de vaina pero los ya ese otro tema por ejemplo las redes sociales y bueno que la gente lo entienda las redes sociales señores son un escape el escaparate que tenemos para toda esta jodido combustible caro toda esta comida cara todo esto disparate que diario diariamente tenemos problemas de tránsito problemas de que si yo que usted coge para las redes sociales a ver un podcast y que usted que usted busca ahí en ese podcast que le hablen disparate porque el que quiere ciencia por ejemplo yo lo digo lo pongo siempre en mi perfil usted entra a mi perfil usted lo dice así mismo entretenimiento no somos ciencia usted quiere ciencia entre adicó brichana entre a history vaya a miner que por cierto el ministerio de educación muy bueno ahora te quiere disparate usted quiere entretener usted quiere curarse como decimos en términos ya vaya a lo único por esa pero luís mi enemigo tuyo primero que mencionó no me abriendo al tema de nuevo desde ya él y te casi es que lamentablemente el pueblo dominicano se ha mal acostumbrado a lo que es la llamada de atención y polémica en un sentido recuerden que aquí hablábamos de esto cuando llegó tecach y empezó el enamorio de él con yailín de que él empezó regalando dinero una cantidad de dinero en efectivo a personas humildes y la gente ustedes pudieron ver cuando cayó preso esperándola fuera para que de lo monetario porque una gran parte dominicano como decían el hueco que sea la calle sin comer no analiza y aprovecha las oportunidades por la necesidad que tiene y no saben el daño que le está ocasionando en general entonces nosotros mismos somos los culpables que le estamos dando lo que es la fama y todo el poder a estas personas y lamentablemente el pueblo los consumidores los usuarios se han convertido en lo que es que sin eso no viven si no hay chismos algo que me llame la atención pues yo no necesito entonces que tú estás planteando que tú propone que bloqueamos tecach y todo o sea tú te suma la campaña que yo hago yo tengo una una campaña bloqueo silente por ejemplo yo no lo sigo pero tampoco yo desde hace tiempo lo tengo bloqueado de que no le doy la no nada usted va a hacer lo mismo usted se compromete su mano levante su mano lo juro jura de dios de la cámara del mundo como buena dominicana claro que va a bloquear tecach y de instagram que no le va a bailar jura lo levanta la mano y dígale lo juro que lo bloquea ahora mismo porque de cinta lo su cuenta si lo buscan no va a parecer a la vela y de que ese lío peleamos porque maltrata lo dominicano pero no estamos en la red de compañeros hay que está activo no no le de sonido estamos activos porque si villalón no me viene con un tema y yo no sé yo no estoy atento al tema como cada rato que viene con unos temas y de que volar no que si yo que ellos por y quiénes son esos volviendo de nuevo realmente como yo mencionaba lastimosamente a la hora de estos artistas o ya personas del medio que el sacar o destacarse al ya el público te estará acostumbrado ya lo que tiene que ver con lo que es la farándula se ha dañado completamente a la hora de venderse como mencionar el ismen dice y no alguna polémica o me llama la atención un involucro familiar otra de mi dignidad a través de redes sociales o las pantallas pues entonces yo no voy a generar eso que yo estoy buscando y eso es lo que está pasando entonces al tecachi como yo mencionaba el viene en tan jimmy fallon tanto frándula aquí no vino a caer de para allá para acá entonces qué pasa al ver que aquí se lo que aquí se creen hasta lo más mínimo y que él puede hacer y deshacer porque no hay como controlarlo por lo ahora y disculpa que te interrumpa yo voy a bloquear te caché pero hay lindo porque es que ella y linda linda y la linda dura una foto los muchachos me salen parte de él y hay una cosita de ella y hágame favor colabore con él el empate de ella realmente colaborar compañeros colaborar con la causa yo me la juego aquí oye me la juego y lo dije creo que fue una vez cuando estaba de invitado que estaba la polémica de carol y aileen y yo decía 20 veces ok carol y representa más lo que es una dama verdad y en cuestiones de dama le lleva la pilla y aileen pero yo lo retengo ya él está 28 mil veces más buena que carol y en términos dominicanos en mente se ríe por ese mensaje de que le estoy hablando y sabe para qué no la villa imagínate tú que podemos parar de villa está madura que hay le hace mucho no porque se hizo algo bueno bebetra viejo no voy a ella sí sí para de video de la mujer que bebe trabido yo lo que lamento es que todo eso que tiene ya él y verdad que no lo explotan otra cosa es que no tiene que explotar nada a villalona porque eso es ella es que ella es así aprovecho no puede haber donde donde dios no puso no le exija una gente que no puede dar más de ahí es el problema tuyo que tú quieres que ella sea paris hinto y ella ella y linda los minas y lo que necesito es un hombre ya yo que le diga mira mi amor como ella y la sacamos a la mala de lumina la pusimos a bailar después la cuando ya eliminó aquí la primera vez que le entrevistamos aquí estamos y subió sin micrófono a tarima ella no estaba destinada a 6 entonces usted que tiene buenas conexiones con ella háblele por favor de ley hay lindo tiene un fans allá en san francisco tenía con mucho que te quiere conocer pero que quiere colaborar me quiere colaborar contigo dile que yo quiero colaborar primero lo primero que usted tiene que hacer es buscarle una guagua no no